La ciudad necesita un cambio, Panamá no aguanta más, basta de políticos en panga, lo que queremos son oportunidades, porque cuando nadie tranza, la plata alcanza. Llegó el verdadero cambio para la city, un alcalde diferente, de la nueva generación, con nuevas ideas, un man serio, un buco flow, un flow de empresario, y que ya tenga experiencia en lo que hace, que le devuelva a los panameños lo que les han robado. Llegó el momento de soñar en grande, la city necesita una aina yeya, una aina Willy, Willy alcalde, el cambio para la city.